Este es mi ritmo que ya está bailando, toda mi gente lo viene gozando Y a todos las gelatos tocando, y el sarantón se está contagiando ¡Uepa! Y este es el super sabor de los sabaneros ¡2-14! ¡Venga el 12! ¡Baila! ¡Baila! ¡Uepa! Viene bailando mi gente latina, de todo México hasta la Argentina En Puerto Rico baila reggaetón, en todo teca baila mi cumbión Es lo que traigo para toda mi gente para que se pongan todos en ambiente Y lo que todo ya la está bailando, todos en la pista la están disfrutando Viene la checa muy arregladita, para la cortita sigue picadita Siento que para allá mi corazón, cuando la pongo a bailar el pulmón Es lo que traigo para toda mi gente para que se pongan todos en ambiente Y lo que todo ya la está bailando, todos en la pista la están disfrutando Y así suena el acordeón, sabanero, del pachicho ¡Bueno! ¡Suénale! ¡Ey! ¡Ey! Viene la checa muy arregladita, para la cortita sigue picadita Siento que para allá mi corazón, cuando la pongo a bailar el pulmón Es lo que traigo para toda mi gente para que se pongan todos en ambiente Viro que todos ya la están bailando, todos en la pista la están disfrutando Tiene la chica muy arregladita, para la corrida así bien picadita Siento que para allá mi corazón, cuando la pongo a bailar el cumbión Es lo que traigo para toda mi gente, para que se pongan todos en el ambiente Viro que todos ya la están bailando, todos en la pista la están disfrutando Y desde Nubalareo, Tamaulipas, seguimos exportando el cumbión Para toda raza, cumbi ampera de corazón Este es mi ritmo que ya está bailando, toda mi gente lo viene gozando Y a todos malas, ya la están tocando, y el San Antonio se está conectando Y el timbalero oficial, vamos Jerry Y para la gente de Houston, de Austin, de San Antonio, Texas Y más allá, viene bailando mi gente latina, de todo México hasta la Argentina En Puerto Rico baila reggaetón, en toda Andréja baila mi cumbión Es lo que traigo para toda mi gente, para que se pongan todos en el ambiente Viro que todos ya la están bailando, todos en la pista la están disfrutando Tiene la chica muy arregladita, para la corrida así bien picadita Siento que para allá mi corazón, cuando la pongo a bailar el cumbión Es lo que traigo para toda mi gente, para que se pongan todos en el ambiente Viro que todos ya la están bailando, todos en la pista la están disfrutando Y nos vamos para Dallas, One World Y el saludo para los DJs Y para mi gente de los Donaredos Saludo cordial ¡Ay no más! Y si quieres se le envuelvo